¡Canta con Ani y Ben! Mirar a la vaca cuando decía ¡Muuu! Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Fuera del granero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito, ¿cuándo volverás? Después de que esos patos hagan ¡Guac! Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Fuera del granero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito, ¿qué has hecho? Mirar al perro cuando decía ¡Muuu! Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Fuera del granero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Mirar al cerdo cuando decía ¡Oink! Lindo gatito, lindo gatito, ¿dónde has estado? Fuera del granero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito, ¿qué has hecho? Mira al gallo, hace kikiriki ¡Vuelve pronto con Annie y Ben! ¡Cuál es el día!